... Hace unos añitos la entrevistamos en nuestro digital, hoy lo haremos a través de las cámaras, actualizando la información de su vida y su vínculo con la alimentación saludable. Estos años ha tenido una hija, hace ya unos dos años y medio, con lo cual ha puesto en práctica todo lo que ella cree sobre alimentación saludable con su hija y su familia y con lo cual, como digo, vamos a actualizar la información de la vida de Thais Villas, esa audaz reportera del intermedio de La Sexta que hace 11 años desde el inicio del programa que está cada día en la cadena con Wyoming. Thais, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Bienvenida de nuevo. Sí, porque para nuestros lectores, creo que los más fans ya saben que formas parte de ese círculo de gente conocida de nuestro país que se cuida, que le gusta seguir el tema de la alimentación saludable. Si hacemos... Hoy, ¿qué tal? 2017. ¿Te sigue gustando el tema de la alimentación sana? Sí, 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 me sigo gustando, sigo practicando, sigo leyendo, sigo investigando. No tengo tanto tiempo para hacer tantas cosas como hacía antes, pero bueno, sigo intentando llevar a rajatabla ciertas cosas. Sí, a rajatabla, ¿eh? A rajatabla. Por ejemplo, que la alimentación sea casi, casi al 100% ecológica, a rajatabla. Hay veces que se escapa alguna cosa que no puedes ir al sitio de siempre, tienes que comprar la fruta o la verdura en otro sitio. Pero esto intento, y más con un bebé en casa, intento llevarlo... Bueno, es religión. Esto antes no lo hacías al 100%. ¿Quizás hacías la verdura y la fruta y ha sido como evolucionando? No, intentaba hacerlo al 100%, pero ahora con una niña en casa creo que le estoy haciendo un favor, dándole todo lo más limpio posible. Creo. No sé lo que pasará el día de mañana, porque a lo mejor cuando tenga uso de razón y de réplica hacia su madre, igual se harta de chucherías y se come el azúcar a cucharadas. Pero bueno, hasta el momento intento que no sea así. Y ya tiene una suerte en ese sentido, y es que de momento no está yendo a la guardería, con lo cual la comida se la dais vosotros y tenéis el control absoluto de todo lo que come durante el día. De casi todo, ¿eh? No va a las fiestas de cumpleaños, aún ni está comiendo chuches. Porque es que sale de paseo, sale con alguien, un abuelo, un abuelo y tal, y aparece con una galleta con canela de no sé qué, y el otro día le ofrecieron un donete. O sea, tiene cierto contacto y está empezando a ver, mi madre es una friki. ¿Tú crees que ahora ya son muy conscientes? Tenemos hijas de parecida edad, ya son muy conscientes de las cosas. Tiene cierto contacto, pero tiene, gracias a Dios, tiene poco interés. Ve determinadas cosas que comen otros niños, chocolates, dulces, no le interesan. Lo toca, lo chupa, pero tengo la suerte que creo que es más de cosas saladas. Fíjate lo que te digo. En un niño yo siempre digo que es una suerte, que sea de salado. Porque es rarísimo, porque le han dado, pues yo qué sé, en Pascua el huevo de chocolate, el típico que vas a una tienda, toma, toma una galletita, bueno, ella hace, juega, y los huevos, o sea, los... Pero lo prueba. Le quitaba el papel, chupaba, no lo veía claro y se dedicaba a deshacerlo con la mano. Por ser demasiado dulce, probablemente. Yo creo que sí, fíjate, porque otro, vamos, yo he visto niños que devoran el chocolate. A mí me gusta el chocolate, de hecho. Pero ya no le... O sea, ¿en casa no coméis nadie? Como para decir, es que además... No, no, no suelo. Buen ejemplo. No suelo. No suelo tenerlo en casa para no comérmelo, cuidado, eh. Pues yo tuviera desde delante y me lo comía. Pero intento no comprar ciertas cosas, porque sé que en momentos de flaqueza o en momentos de ahí no tengo ganas de cocinar o en momentos de no tengo ganas de hacer nada, pues tiras de la primera grasa saturada que tienes en la despensa, que es lo que más te apetece, claro. ¿Y le haces dulces versionando...? No, porque no le gusta mucho el dulce. Ella come unas galletas que no tienen azúcar, o sea, son galletas hechas con zumos de... son orgánicas, una marca que se llama Organics, no sé si la conocéis, que lleva extracto de vainilla, son... El dulce se lo aporta el zumo de uva o el zumo de lo que lleve. O sea, no hay ningún jarabe de arroz, ni hay nada de eso. No, la marca pone no junk promise, o sea, no hay porquerías prometido. ¿Esto lo compras en Madrid? No, aquí lo encontraba también, es difícil, es una marca que se llama Organics, que tiene chucherías, tiene galletas, tiene barritas de cereales, que también... ¿Le das barritas? Sí, muchas veces para merendar, le gustan mucho, tiene ese toque dulce, pero ese toque dulce se lo da el zumo de la fruta que lleva, al menos eso que pone en la etiqueta, ¿eh? Y a ella esto le gusta. Un día lo probó su abuela y dijo, pero esto es pienso, esto es pienso de animal. Pero la verdad es que a ella le gusta, yo también las he probado, a mí están bien, pero claro, es un tipo de barrita de cereal, no es tan agradable para dar, porque es más... no es ni fina, ni ese cereal a pegotes. Sí, ¿come lo mismo que vosotros, aunque comáis o no juntos a diferentes horarios? No es muy de probar cosas, ella es muy de básicos, tipo pescado blanco, que es una niña que le encanta el pescado, cosa que los otros padres tienen que ir detrás con la trucha dando bofetada. Ya lo tienes. Le encanta el pescado, pero blanco, como le pongas alguna cosa... No, 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 ella quiere el pescado solo. Tortilla, también le gusta sola, el puré hay días que se lo come mejor, hay días que se lo come peor, pero intento darle todos los días puré con su parte de proteína, también pollo, pavo, o terneras y eco. Si quieres, lo que pasa es que como el puré ya está un poco aburrida, pero es una manera de que coma verdura, porque si le pones la verdura sola no le ve ya ningún interés. Ni ella ni la mayoría. Entonces, claro, le pongo, se lo hago pasado. Y como ella, yo creo que se cansan también de comer siempre lo mismo, entonces a la mínima le encuentran algo, un trocito, ya le parece que le molesta y ya tiene una excusa para dejar de comer. Así que hay que pasarlo y muy bien. Y ahora en verano, ensaladas, tomate, esto que también cuesta también. Intento, pero es que no es muy de probar. Ella, ya te digo, es de básicos y de las cuatro cosas que le gustan, la tortilla de patata le flipa. ¿Qué más? ¿El pan? El pan le encanta. Claro. Entonces, el jamón, muchas veces vamos a desayunar a un bar y siempre le ponen un platito de jamón, jamón de bellota, cuatro tiritas de jamón del bueno. Yo soy de Fraga, de Aragón. Y un día me decía al camarero, esta niña cuando vaya a Teruel y tenga que comer el jamón de tureré, no le va a encontrar sustancia, claro, porque está acostumbrada a la bellota que la había. No le va a encontrar. Y digo, pues si la pobre es que me lo habéis mal acostumbrado. Le encanta, pero le encanta el té más salado, igual que el pavo natural así braseado. Sin embargo, lo ponen algo dulce. ¿Y quesos? Queso comía, pero ahora no es muy fan. Es que me cuesta mucho ir introduciendo cosas. La sopa también le encanta, la pasta que suele pasar. He intentado con los macarrones con tomate, este tipo de cosas que comen todos los niños, no hay manera. ¿La pasta no le gusta? No le ve la gracia. No sé por qué. ¿Legumbres? Legumbres sí, lentejas sí. Pues si le gusta todo lo sano. Sí, sí, sí. O sea, las lentejas y tal, a veces más pasadas, otras menos pasadas, porque depende del día, le parece que tiene que mastigar demasiado. Bueno, tienen sus momentos románticos, pero la lenteja le gusta. Y le suelo hacer, ahora en verano menos, porque es más complicado, más complicado porque hace mucho calor. Pero una vez a la semana, dos, ¿Tiene pinta de no ser muy comilona? No, no es muy comilona. El yogur también siempre lo doy, le suelo dar yogur de cabra, de vaca muy pocas veces, porque se me ha escapado, que de repente he visto que alguien le daba un yogur de vaca, y le suelo dar de cabra, que dice, tiene más calcio, y sin azúcar ni nada, y se lo come tranquilamente. El otro día le dije, dice, hoy me han dado en el colegio, en la guardería, yogur natural con galletas. Y yo desde, tenía un discurso ya elaborado que colaba, hasta ahora que ya son grandes y conscientes, más grandes, y yo le decía siempre, las galletas, pues si puedes no te las comas, las del cole, que fan mala pancha, que duelen a la barriga. Y ayer se lo volví a decir, y me dijo, no mamá, son las galletas del colegio. Como diciendo, ¿cómo puedes decir que son malas, que me van a sentar mal, si me las dan en el colegio, que están mis profesoras de máxima confianza, si son las del colegio? Me desarmó, porque pensé, ahora que voy a desacreditar a la institución, cuando ella está confiando en ella, y yo digo, vale, claro. También nos obsesionamos en que no tomen azúcar, en que no tomen, bueno, porque es una cosa que después, es que no hacen otra cosa, depende de los ambientes en los que se mueven. No, y que prohibir a veces te sale el tiro por la culata, si estás en plan Rottenmeier. Yo me doy cuenta de que en 24 horas, un día con ella, pues vas aquí, vas allá, vas, si tú le dejas comer todo lo que le ofrecen en los sitios, bueno, se te sube por las paredes. Una que es una piruleta, la otra que es un bombón, la otra que es un caramellito. Sin pedirte permiso a ti, madre, que eres la madre. No, si te dicen, come esto, si tú le dejaras comer todo lo que en 24 horas le llegan a ofrecer a un crío, entras en una tienda, hay tomado un caramelito, entras en... Se sube por las paredes, diabético perdido, porque es que es continuo, la gente no sabe que en la tienda anterior o en la consulta del médico anterior le han dado una piruleta o le han dado un bombón. ¿Los abuelos también lo hacen o los tienes muy marcados? Los abuelos me tienen miedo. Porque siguen con el... Los abuelos me tienen miedo. Solo he conseguido. Abuelos, meteme. Este es el titular, ¿eh? De la entrevista. No, ¿puedo darle... Bueno, mi suegra, cuando veo las barritas... Píbele, preguntan, que ya es mucho. Cuando veo las barritas que las probo y digo, pero si esto es pienso de animal, digo, que va a ser pienso de animal, si esto es buenísimo, barritas de cereales. Me preguntan. Luego igual hacen lo que quieren, pero me preguntan. Yo creo que un poco hacen lo que quieren, aunque sí que... Lo que pasa que ella... Es verdad que no respetan porque les... Porque les... Hay miedo. Lo que pasa que ella, la niña, como no es muy de probar... Tienes mucha suerte, ella sí que te coge las cosas, se las mira. Además, cuando era más pequeña, probaba más. Se atrevía. Ahora lo coge, lo mira, lo huele, lo toca, depende de cómo... Nada. Van cambiando en eso, ¿eh? La fruta también, sí, la sandía, las fresas, va comiendo cositas, pero si no le apetece o no tal... Y a ver, pasemos ya a nota, que seguro que lo haces en tu alimentación. Y ya come zumos verdes, le metes sésamo triturado en algún sitio... Lo intento, lo intento. Lo de los zumos... Los de los zumos lo he intentado mil veces. Y no. Pero yo no sé si ve el verde o qué pasa. Bueno, el verde... Yo tomo mucho verde y me ve comer mucho verde y beber zumos de todos los colores. Y ella mira, huele, lo toca con el dedo, pero todavía no he conseguido... Pero bueno, con el agua también tuve una lucha porque no bebía agua, no le apetecía, no le veía ningún interés al agua. Y al cabo del tiempo, cuando ya llegó el verano, creo que era el año pasado, me costaba a Dios y ayuda darle agua. Cogí la botella y ya debí pensar, ah, fíjate, que esto a mí me alivia la sed y me tiene por qué... Y a por por supervivencia que lo hizo. Veía la botella y era como, déjame a mí. Así que no pierdo la esperanza con los zumos porque veo críos, vees, con su cañita. Ya, ya. Y dices, madre mía, y la mía, que yo se lo hago yo tranquilamente. ¿No hay manera? Pues no hay manera. Pero bueno, todo llegará. ¿Y después cositas como eso? En sésamo porque sabes que lleva más calcio, porque no le debes dar leche. Todavía le doy leche, sí. Ah, pero de fórmula. Sí, le doy leche de fórmula. Todavía le doy leche. No se la quité porque, bueno, o sea, yo no tengo suficientes conocimientos como para quitarle nada de la dieta porque no se lo suficiente ni tengo experiencia suficiente como para un bebé que está creciendo y que se está desarrollando 24 horas al día quitarle yo cualquier alimento. Que coma de todo y que pruebe todo y luego ya iremos moderando hábitos. O sea, el azúcar no es necesario que lo tome continuamente. ¿Es lo único que restringe? Puede sacarlo. Bueno, azúcar. ¿O cereales refinados? No, no toma. Pero no, pero te digo, pan blanco, arroz blanco o se lo das semi-integral o integral. Se lo suelo dar integral. El pan blanco, pues si hay veces que lo típico, que quiere pan, que quiere pan, pues bien, si hay un trozo de pan blanco, pues si estás en un sitio oiga, tiene un trocito de pan o intento que sea integral. Intento. Pero claro, otra cosa es que lo consigas cuando estás en la calle o pan tostado o cosas más. Pero... Bueno, eres exigente en el azúcar y seguramente en todas las comidas procesadas que no le das. Comidas procesadas creo que no le doy. Por comidas procesadas ¿en bebés qué es? Bueno, es que en bebés si ahora ya come más o menos como un adulto, pues sería cualquier bandeja que compres ya hecha, abras el paquete y se la des, sea lo que sea. No, si es que nunca ha querido ni poquitos. eso, hay comida de cuarta o quinta gama que se abre y se come que no lleva aditivos justamente porque tiene data de caducidad más próxima. Pero lo que serían potes y paquetes de la parte más bestia de un supermercado, porque también hay potes que son legumbres cocidas y está bien. Pero procesado es con conservantes muchos aditivos, o sea, lo que no es comida real, ¿no? Yo procesado para un adulto sé lo que es, pero por eso te he preguntado para un bebés. no, me refería a lo mismo. A lo mismo. Tampoco debes comer tú comida procesada. No, no, debes comer fresco y comida de verdad. Sí. Que no lleve 15 ingredientes, un pote que... Pocas veces como... Yo lo más procesado que puedo consumir es pues mira, una... Una hamburguesa vegetal. Una lata de atún o una hamburguesa vegetal o un... una... patata y cebolla envasada al vacío para hacer una tortilla. Eso es lo más procesado. Es lo más procesado que yo como. Intento, ¿eh? Un día me como un donut, como, pero bueno, porque tengo yo también mis momentos de debilidad. Claro. pero intento que no y ella por supuesto no. Muchas veces para darle algo dulce porque también, o sea, no es muy de dulce ni de chocolate porque recuerdo una vez que fuimos a... a la llevé a jugar una mañana a... con críos a unas actividades que hacían y apareció un niño con una tarta de chocolate que era el cumpleaños. Todos, todos, había 12 críos. Se lanzaron, les pusieron su trozo de tarta, cogieron su cuchara, se lanzaron a la tarta. De la misma edad. Pues eso, sí. La mía cogió, se la miró, cogió un trozo y me lo daba a mí y dices, pues qué razón tiene, mejor me la como yo. No le interesó para nada y todos los demás estaban comiendo, eso es una suerte. Miró que era chocolate, no sé, no sé, o el olor, o no la... Igual, pasado mañana se vuelve loca porque los críos con el chocolate se vuelven locos. No todos, no todos. Ella, no, yo cuando, está con el fuet o algo así debe disfrutar más. cuando tiene que, necesita algo dulce o la quiero entretener un ratito, pues le doy unas, hay unas cajitas así pequeñitas con pasas, pequeñitas, que están todas en una cajita. Hay una ración de, yo qué sé, 10 gramos o lo que sea. ¿Y le gusta? Y ella abre la cajita y se va comiendo las pasitas. Milagro a la mía, no le des pasas ni loca. Yo se lo di un día y claro, lo probó, lo vio dulce y debió pensar, ah, mira, este dulce, no sé, le debió pillar el truco porque otro tipo de dulce, caramelos, o sea, sugus, que los críos se los comen a montones. Ella se dedica a quitarles el papel, lo ve, lo huele, pero no se le ocurre ponérselo en la boca y mira que lo huele y huele bien. como estás viviendo siempre entre Madrid y Barcelona, has notado diferencias en alimentación saludable con lo que los críos comen, como los padres les educan o en la forma de consumir que tenemos aquí y allí cuando comemos y pedimos platos en los restaurantes, seguro que algo estudiado lo tiene. Aquí hay mucha más cultura. Sí, pero Madrid se ha puesto las pilas. Sí, Madrid se ha puesto las pilas. Yo por fin en el barrio puedo comprar. Es que hace muchos años que yo estoy con la rémora de Madrid a 10 años por detrás de Barcelona y ya no es. Pero ahora veis que hay más ofertas. Claro, ya no es así y hay locales preciosos. Puedes conseguir carne, puedes conseguir pescado, puedes conseguir cosas que antes tenías que buscarte mucho la vida y coger un día y decir, bueno, esta mañana me la dedico a ir a buscar aquí la carne, aquí el pollo. Y ahora sin salir de tu barrio lo tienes todo. Y ahora lo puedo tener, sí, sí, sí. En eso... Pero sigues viendo diferencias en que aquí es una dieta más mediterránea, más de fresca, de verdura, fresca... bueno, también pasa que yo vivo en un barrio que es Lavapiés y es un barrio que es muy barrio y es un barrio más humilde. Más obrero. Más obrero. ¿De dónde estás aquí? Entonces ahí se consume mucha lata también porque es... Vamos al súper, cargamos... O sea, yo muchas veces al súper voy muy poco, pero cuando voy por... Porque ahora también hay un supermercado que abre 24 horas que han puesto una parte bio y hay veces que, bueno, llegas el domingo y te falta algo y pues vas a buscar huevos o lo que sea, tienes ahí tu parte de comida bio. Pero tú estás haciendo la cola y ves lo que lleva la gente en los carros y alucinas. Es alucinante. Yo alucino y me paso el día fijándome en eso. Y yo me fijo mucho y digo, madre mía, o sea, es todo... O incoherencia, mucha cosa light, algo bio y de golpe mucho alcohol. Unas cosas muy raras. Sí, todo hecho. Todo hecho. Y todo hecho. Todo hecho. Bueno, el fast good está muy de moda en el mundo healthy porque es todo hecho con la cosa de que es ecológico, de que es una hamburguesa vegetal o lo que sea, pero es todo hecho. Sí, sí, sí. Porque no tenemos tiempo. Es curiosísimo porque es que ves ves las compras de la gente y dices, madre mía, si es que aquí no llevan nada que sea real. Es todo plastificado, requete procesado, o sea, no llevan un paquete de arroz, un paquete de... No llevan básicos. Antes que hablabas... No llevan básicos. No llevan básicos. Es todo... Que yo, claro... A ella no le gustaría nada. ¿Dónde están los básicos? Yo voy con mis cuatro cositas que me compro de los limones, el no sé qué, pero que suelo ir a comprar a otras partes o del súper es como... Sí, sí. La última opción. Claro, digo, madre mía, no sé. No sé si yo soy la que voy bien o son ellos, pero aquí... ¿Tienen mercado... ¿Tienéis mercado cerca? Tengo mercado cerca y tengo varias tiendas secas en las que puedes comprar fruta de verdura fresca. Sí. O sea, que no tienen escosa, pero bueno, también es un barro más obrero. Sí, lo pasa que todo el tema de copus es más caro y te tiene que... O sea, tienes que desplazarte a ir a buscarlo y es otro precio y claro, es otro rollo. En televisión, después de estar 11 años con compañeros, con los mismos, ¿qué te dicen con todo el tema de la alimentación? Pues no... Wyoming, por ejemplo. Bueno, es que... ¿Sabes? Yo creo que Wyoming pasa total. ¿Se entera? Porque un día que hablábamos de la homeopatía me decía, bueno, si te apetece de beber agua con azúcar, perfecto. Digo, bueno, pues no hay más que hablar, ¿no? Uno piensa la cosa. No hay debate. Y el otro día, pues sí te apetece. Comer agua con azúcar, perfecto. La tira para adelante. Y de la comida, si es que la homeopatía ya directamente mejor no tendrá debates, ¿no? Y la comida es otro rollo. Es que Madrid es otro rollo. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y que se había engordado y que no sé qué y que tal. Y yo le dije, pero tú, ¿qué comes? ¿Cocinas? No, no. Yo cuando llego a casa llamo por teléfono y, pero bueno, me pido una ensalada, me pido... Digo, no, no. Digo, es que así... Porque me dice, oye, ¿esto el aguacate? Es verdad que es tan bueno y que hace tantas cosas. Digo, ¿tú qué quieres? Yo voy a avanzarme. Pues a base de aguacate tampoco. ¿Sabes? Digo, ¿qué comes? ¿Te mueves? No, bueno, ahora sí. Ahora empezaré a ir al gimnasio y tal. Pero, o sea, era una alimentación... Bueno, llego a casa y llamo. Era a base de teléfono. Es determinante. Es que así... Bueno, pero para comerme como una ensalada y una fruta. Digo, pero luego llegas por la tarde y te come lo primero que encuentras. Yo, ya lo digo siempre, si no volvemos a las cocinas no hay esperanza. ¿Y sabes qué pasa? Que en las empresas en las que se están muchísimas horas están estas máquinas infectas que no sé si la gente que las tiene no se está viendo en este momento pero tendrían que renovar un poco el... El surtido. El surtido. Y claro, todo es... procesado y todo es... Amarranadas. Amarranadas que al cuerpo no le hace ninguna falta. Pero... Y la gente tira mucho de eso. Y la gente tira mucho mucho de eso. Bueno, pero las comidas, comidas bajan al bar. Bueno, comidas, comidas... No, bajar al bar no. O van picoteando y no hacen una comida de verdad. Bueno, supongo que... Sí, hay que sí. Tengo compañeros que cocinan y... Pero... Todo este rollo ya eco y tal ya el... En Madrid todavía les queda un poco como grande. No es que les quede grande, quiero decir que... No están en la onda. No lo contemplan. No lo ven prioritario. No lo ven prioritario. Ahora, ir al mercado, ir a... Eso sí, o sea... Y de buen comer porque en Madrid se come bien. Hombre, ahora hay una muda de cuidarse por fuera y por dentro, por fin. O sea, que sí que hay una... Nosotros en seis años de nuestro portal hemos notado una evolución de la sociedad brutal. La profesión es una profesión la nuestra que va muy deprisa, que son muchas horas, que son horarios muy complicados y entonces pues vas a la máquina, a la pizza, a... Por ejemplo, cuando... Muchas veces en la redacción cuando ha habido un extra que se ha tenido que trabajar, no se ha podido salir a comer porque había un especial y había que trabajar mientras se comía, pues se piden pizzas. Pues ya estamos. Claro, dices... Claro, pizza es una cosa que le gusta a todo el mundo. A todo el mundo le gusta. Pero claro... Tú llegas muy tarde por la noche. ¿A qué hora cenas? ¿Y qué cenas? Bueno, eso es un gran problema porque claro, yo ceno... Porque la hora ideal son las ocho de la tarde. Sí, pero las ocho de la tarde estoy ensayando, no te digo más. O sea, yo lo que pasa que últimamente lo que hago es me llevo una barrita de cereales, que son frutos secos así todos pegados y me la como sobre las siete y media, ocho y ya es algo que me da un poco de energía o me llevo un plátano, me da algo de energía para cuando llego a casa a las once... ¿Once, eh? Sobre las once, pues comer... Pues intento comer... ¿No tienes mucha hambre esa hora? Sí, pero intento comer ligero. Ligero, algo que me dejo de mediodía o si me he dejado un poco de puré o un poco de... Pero sin pasarme tampoco porque claro, te vas a dormir incómodo. Hombre, yo cada vez que te veo estás más delgada. Yo no sé si es por el ritmo porque estos horarios le añades hija de dos años y medio. También puede ser por el ritmo, sí, sí, sí. Que vas y vienes, que estáis muchas horas en el AVE, ¿no? Sí, todas. ¿Aún hoy es así? Todas. Sí, sí. Que cuando era más pequeña me decías que era un bicho dentro del AVE. Sí, ahora ya... Que os conocíais ya todos los vagones. Desde septiembre pasado ya se queda conmigo. O sea, ya nos sentamos en nuestro... donde nos toca y ya se queda por ahí. Por la zona. Por la zona. Es que vamos aquí, vamos allá, vamos a salvarnos, vamos al teléfono, vamos a hacer todo el recorrido o quiere recorrerse todo el tren y andamos. Pero cuando era más pequeña todo el rato para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahora ya de pensar, bueno, ya lo he visto y me quedo aquí. Me quedo aquí y yo me llevo siempre un cojín de plumas, el cojín de plumas de casa que tiene ella. Porque siempre ha dormido, no ha dormido nunca en cojín de crío normal. O sea, siempre ha dormido en cojín de mayor, por lo que sea. Entonces ella se tira el cojín en el suelo, se pone encima del cojín y hay muchas veces que se duerme. Yo también me dormiría, también te lo digo. No, pero ahora ya es lista. Maravilloso. Ahora ya sabe cuánto, más o menos, el inconsciente ya sabe cuánto dura el trayecto. Sí, sí. Pero bueno, lo llevamos bien. En el AVEVest, hay veces que también se pican cosas que no se deberían. Porque hay veces que tienes hambre y tienes que ir ahí sí o sí y cae, intentas a ver que caiga lo que es. Yo ahora me fijo que cuando veo las cartas de los sitios intento lo que menos perjudicial sea. Ya. Pero aún así, cuesta. Ya, ya. Y ahora en verano yo he llegado a hacer un desastre dentro del bolso con un plátano maduro, caliente, que se ha paseado por toda Barcelona y digo, esto no funciona. Llevar el plátano todo el día para la niña para que cuando salga del cole no me mola. Sí, sí, es complicado. O sea, que ya no sabes. Es complicado. Pero si no vas con previsión acabas picando cualquier cosa. Sí, es que no, intentas que no pero le dices, madre mía, si es que no he comido desde, porque hay veces que de repente acabo de currar y ya me cojo el ave y me vengo para acá y ya no como, claro, he desayunado y ya no he comido. No tendré que comer el ave, claro, también tienes hambre y dices que me quedo sin comer hasta que llego después, no sabes si es mejor saltarte una comida o comer cualquier cosa. A esa conclusión todavía no he llegado. Y cocinas tú en casa? Cocinaba más antes porque ahora cuando estoy en Madrid como tengo ayuda para la niña cuando yo no estoy ¿Puede cocinar? Maribel cocina. Claro, Maribel sabe cocinar entonces yo me aparto. Maribel es toda tuya la cocina. Y claro, Maribel a día de hoy también se está preguntando ¿Qué es esto? Hay veces que viene con un hombre y dice ¿Esto qué es? Y le digo semillas de chía. ¿Y esto qué es? Digo, pues son una semilla. Y está abierta a aprender porque eso es lo más complicado a veces, ¿no? Con alguna canguro que es como, Son cosas que una cocinera que a ella le gusta mucho cocinar. De chup chup, ¿no? Bueno, genial. De cocido, de tal, de tal, de repente, le miras con la quinoa, con el mijo, con las semillas de chía. Eso se lo haces tú, ¿no? Y claro, es como... No, mi madre me dice eso del potaje de mijo, que le encanta a la niña, ¿eh? Pero esto... Pocas cosas tan healthy le gustan, pero el potaje de mijo, esto se lo haces tú. Pues ya me digas cómo lo haces, a ver si se lo cuelo. Bueno, te he dado de los pocos ejemplos, no soy ejemplar de... Pero sí, las abuelas dicen yo le hago roz blanco a la chupana con tomate y tú ya harás lo que tú debas. Pero si estoy aquí sola, no me cuentes cómo se cocina la quinoa. O sea, no hay tampoco una voluntad de... Sí, sí, es que es complicado, claro, para la gente que no entra, o sea, que no entra voluntariamente en este mundo, es muy complicado que le digas, mira, ahora coge estas semillitas y las haces con verduras o con caldo, con tal, y dame las sopas de cineas. Yo no soy hoy buena cocinera y he entrado en la cocina a través de la alimentación saludable y he aprendido directamente estas recetas, pero no sé hacer un buen fricandón ni una buena paella. Yo no sé hacer nada, yo sé hacer lo justo. Y para mí es dramático no saber hacer platos tradicionales ricos. Yo sé hacer lo justo, pero yo con lo justo me aclaro bien y me gusta. O sea, no soy persona que... Si yo voy a un restaurante me pido lo más grande, pero yo para mi día a día la comida sencilla y cuanto menos... Muy frugal y sin salsas y plancha y... El pescado, a mí... Por ejemplo, el pescado a mí me lo pones al horno. O sea, con salsas... Porque a mí el pescado me gusta. Entonces, si pones salsas ya pierde... No lo noto. Entonces, a mí el pescado solo al horno, a mí ya me viene bien. Y a Óscar también, que no hemos hablado de él. O sea, el pescado ahí a blanco sin nada, a tallis blanco sin nada... A Óscar también. Sí, sí. La verdad es que muchas de las cosas que yo he introducido me han costado también porque padre e hija se parecen bastante, pero ha entrado y le ha gustado. A lo mejor a la séptima vez que yo me he hecho un determinado plato ha decidido probarlo. Pero bueno, porque le cuesta también. Y le ha gustado. Sí, sí, si él le muestra comer con tomate crudo estando conmigo... A mí me consta que se cuida... Sí, 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 sí. Pero por... O sea, yo no he intentado arrastrar a nadie a ningún mundo... ¿No haces proselitismo tú? No, porque yo creo que esto cada uno lo tiene que decidir. Ahora, tú ves que el otro hace o deshace o prueba o le sienta bien no se encuentra mejor y bueno, se anima y también, claro, si se lo haces, pues mejor. Sí, sí, si se lo encuentra ya se lo come. Si se lo encuentra ha hecho mejor. Bueno, Taís, hasta la próxima. Muchas gracias. Pues nada, te seguiremos viendo no sé cuántos años en la sexta. Estás en el programa más duradero de la televisión moderna. Sí, la verdad es que es un poco el programa milagro porque esto no suele pasar en esta profesión casi nunca. Bueno, Jordi Hurtado y vosotros. Y vosotros. Y en una privada estatal. Sí, sí, es complicado. Pero bueno, esto puede acabarse mañana, pasado mañana, esto no tiene, nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno. Pero bueno, mientras tanto, pues ahí estaremos y es una otra cosa mariposa. El caso es tener salud. A ver, ¿por qué orden me lo dices? Salud. Y salud. Sí, salud primero porque a partir de, ya teniendo salud, pues tener felicidad. Eso tu hermano también lo dice. A veces dice, alguna vez que he hablado con él, que nos estamos haciendo mayores con lo cual, vamos a hablar de salud. Sí, 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 es que es verdad. Nos vamos a poner ahí un poco de viejita de me duele. Mira, que tengamos salud mental, da igual, ya no me meto, pero que tengamos salud física. Y pensé, pues mira chica, hasta especificado. Dice, mental da igual, pero salud, salud física. Hombre, da igual, Se iba tocando así. Digo, pues igual tiene el brazo. Venga, un placer. Gracias. Lo mismo digo, cuando queráis. Un placer. Un placer.